Una bella pastorcita que camina por el río. Durante la época navideña, las posadas son tradicionales, de mucho arraigo en México, y desde hace 50 años, vecinos de la comunidad católica de la Colonia Independencia en Monterrey celebran la venida del Niño Jesús en la víspera navideña con recorridos, rituales y cantos. Doña María del Socorro, junto con un grupo de vecinos, acompañados de niños y niñas, celebran las posadas que representan un símbolo y tradición que marca el recorrido que hizo María y José a Belén. Celebramos lo que es el novenario a San José y a la Virgen María, en esta preparación para celebrar, para recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cantamos lo que son las estrofas de la primera, segunda y tercera petición. Y luego nos reciben, reciben a los peregrinos, ¿verdad? Y luego rezamos el Santo Rosario, porque estamos preparando nuestro corazón para recibir al Niño Jesús este 24 de diciembre. Los peregrinos se alistan para recibir al Niño Jesús y recorren y visitan hogares pidiendo posada, mostrando las imágenes de San José y María, mientras el sonido de las panderetas y sonajas retumban por las calles de la Colonia Independencia y la luz de los paroles se convierte en un presagio de esperanza para fortalecer la fe. Está buscando posada, a ver quién le da posada para poder que naciera su hijo. Doña Socorro menciona que celebrar estas posadas es una forma maravillosa de reflexionar sobre la importancia de la hospitalidad y la bienvenida del Niño Jesús en el pesebre. Imágenes Aarón Giner, Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.